Amigos de Perú 21, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la sede de Palacio de Gobierno, en la puerta Mi Perú, ubicada en Girón de la Unión 252. Aquí ya lleva hora y media el ingreso que se dio por esta puerta por parte del equipo de fiscales. Y en este momento se está llevando adelante la declaración testimonial del presidente Pedro Castillo en el marco de las investigaciones preliminares por la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares. La fecha programada para recibir esta declaración testimonial fue para el 29 de diciembre, pero a pedido y a solicitud del jefe de Estado se lleva adelante el día de hoy. A las 11 de la mañana, algunos minutos antes, se acercó a esta puerta el fiscal adjunto Ramiro González Rodríguez junto a un equipo de fiscales. Perú 21 estuvo aquí y recogimos las imágenes en exclusiva del ingreso del fiscal supremo adjunto Ramiro González, quien encabeza además el grupo de representantes de la Fiscalía de la Nación, junto a la doctora Fanny Llanos y al fiscal Wilmer Castillo. Ellos están siendo en este momento recibidos en la Sala Grau en esta diligencia de recabación testimonial. Ya va hora y media, como les decía, la diligencia estaba programada para las 11 de la mañana, entonces a esta hora, hora y media ya de interrogatorio. Queremos confirmar también que se encuentran en la Sala Grau y que está recibiendo la declaración testimonial el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez, está a cargo del interrogatorio, quien es además el coordinador del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, ya que se ha informado un impedimento de parte de la Fiscalía de la Nación, la titular Zoraida Ábalos Rivera, por una dolencia física, un diagnóstico de cálculo renal que le impide participar en la diligencia, según información del Ministerio Público. Eso es lo que trascendió recientemente. Y nosotros vamos a volver, en cualquier momento estamos a la expectativa de la salida del equipo de fiscales para poder recabar alguna información.